Hola, mi nombre es Viridiana y es nuevamente para mí un placer volver a estar con ustedes. Sé que me ausenté un rato del canal, que ya llevo prácticamente dos meses que no subo contenido, pero les agradezco mucho a todos ustedes, los que se han suscrito, los que han sido parte de esto, los que han comentado, de verdad, para mí es un placer, y se los digo de manera sincera, responder dudas, responder comentarios, sobre todo aquellos que pues verdaderamente están interesados en hacer un cambio de hábitos en sus vidas, en aquellos que realmente dicen, bueno, estoy en el barco de la diabetes, lamentablemente el hipotiroidismo en una prediabetes, o simplemente el sobrepeso, pues es como que para mí un placer nuevamente volverles a dar mi rostro, y no solamente eso, sino que luego también estoy en grupos privados agarrando y dando como consejos, pero bueno, estamos en grupos privados, a lo mejor precisamente donde se habla de alimentación, de metabolismo, que prácticamente para mí ha sido lo que ha resuelto mi vida en cuestión de todos los problemas de salud que yo cargaba, que bueno, para los que ya conocen mi historia, pues aquí están en los videos anteriores, todo lo que yo he pasado, intento explicar de una manera práctica, pero sé que se va el tema, se va el tiempo, y pues es como muy difícil tratar de compactar todo este recorrido que ya llevo, Dios bendito, ya vamos a cumplir en tres años prácticamente, lo que fue en enero del 2019 fue cuando comenzó todo esto, ya lo he platicado muchas veces, bendita la hora en que leímos Cerebro de Pan, ¿por qué? porque ese fue como el parteaguas de decir, algo está pasando con mi vida, o qué podemos cambiar, o sea, yo no tuve que llegar a que me declararan una diabetes, pero yo iba para allá, yo no tuve que llegar a que me dijeran, híjole Viri, ya tienes nódulos tiroideos, porque yo hubiera podido parar en esa situación, no tuve que llegar a lo mejor a que me amputaran mi otro ovario, porque por la insulina alta, que ya lo expliqué también en el video anterior, yo estaba teniendo constantemente, pues, ahora sí que el asedio de crecimientos tumorales, porque la insulina, como lo expliqué, pues es una hormona anabólica, creadora y promotora, no solamente de grasa, músculo, cuando los que hacemos ejercicio, sino también de tumores, entonces, ojo ahí, porque si tú combinas la insulina, un sistema nervioso excitado, estrés emocional o espiritual, obviamente el estrés metabólico, que después va condicionado a los alimentos que tú no toleras, entonces, gente que no duerme bien de noche, gente que a lo mejor le cae mala comida, entonces, es algo que ya explicaré más adelante, que ya explicaré y ahondaré más sobre el sistema nervioso, porque es importante que tú conozcas tu cuerpo, que tú sepas realmente qué es lo que te cae bien, qué es lo que te cae mal, qué es lo que te inflama o te genera incluso esa situación de gases, porque luego hay gente que dice, ay, es que si yo como esto, pues no me cae, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, los tacos al pastor, pero si me están muy grasosos, o como pura carne al pastor, lo que es proteína y grasa, lo que la dieta cetogénica es como su base, a mí no me cae, o sea, no me lleno, para empezar, no me cae, y después al día siguiente a lo mejor ando con una diarrea, porque me ha pasado, me ha pasado que digo, bueno, están un poco grasosos, pero pues es un antojo, ¿no? o sea, es un antojo que no es como muy frecuente, pero ojo, es importante que tú conozcas tu cuerpo, y bueno, esto fue como una ligera introducción, y lo único que yo quiero comentar y ser muy breve, o tratar de ser breve en este video, es acerca del por qué aclarar una confusión, normalmente la gente que me consulta me dice, oye Viri, pero es que sí, ok, estoy pasado de kilos, o incluso no lo dicen, pero mi médico me ha dicho que estoy bien de mi glucosa, déjame aclarar algo, déjame ser como muy explícita, ya desde el momento que tú tienes una condición de sobrepeso, obesidad, o sea, y te lo refleja, o sea, no necesitas ni siquiera ir al laboratorio a hacerte una prueba de glucosa e insulina, para tú darte cuenta que estás teniendo una glucosa elevada, ¿por qué? basta con que veas tu abdomen, con que a lo mejor digas, híjole, el vientre, el abdomen, está como más salido, o sea, es obvio que cuando te agachas, pues sí se va a marcar un poco lo que se le llamamos la llantita, el pellejo o el índice de grasa, que se mide pues también como presionando de esta manera en el abdomen, o sea, no, yo no estoy hablando de un nivel de grasa saludable, que todo mundo tenemos, incluso yo misma, a pesar de que soy delgada, no, me refiero a que cuando tú ya tienes un abdomen prominente, incluso se ha manejado que en las mujeres un abdomen, una cintura con una medida de 80 o más, que para mí sería como que en relación a tu estatura, tu complexión y todo, pues es variable, ¿no? y en un hombre pues también que no más allá de 90, pero nuevamente la estatura, todo eso es variable, pero incluso tú no necesitas ni siquiera hacerte un examen de insulina para saber que tienes una resistencia a la insulina que se ve reflejado en tu barriguita, o sea, y quizás sonará un poco ofensivo para los que dicen, bueno, yo soy de complexión robusta, o sea, sí, una cosa, ya lo he explicado en los videos anteriores, es que tú seas un endomorfo con tu complexión ósea más gruesa, o endomorfo mujer, y pues obviamente a lo mejor no eres tan estrogénica, no tienes como que tanto acumular grasa en las caderas, en las piernas, sino que más como que en la parte superior, en el, ahora sí que en la zona abdominal, como es cuando hay en los hombres la función de la testosterona, y pues por obviamente pues en toda esta zona espalda, ¿no? Entonces no, 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 o sea, como que hay que entender muy bien todo ese contexto, pero si tú observas tu barriguita, seas de la complexión que seas, seas de la fisonomía que seas, de la forma que seas, donde tú acumules grasa, ya hay un problema de insulina alta, y si vas aumentando de peso conforme pasan los años, vas a crear una resistencia a la insulina, o sea, indudablemente, no es así como que, ay, es que a lo mejor estoy bien de mi glucosa, no, quiero dejar esto muy en claro porque es como algo que siempre me dicen, oye Viri, pero es que salí bien en mi estudio de glucosa, o sea, sí, puede que a lo mejor te hagas un estudio de laboratorio y salgas como que con 90, 95, 98 de glucosa, que para empezar como que ya, pues no es como tan óptimo, como ya lo hemos platicado anteriores veces, de 70, máximo 85, es como que lo ideal para que tú digas, bueno, mi glucosa está aparentemente en un buen nivel, pero si tú ya a lo mejor te basas en que tienes menos de 100, tienes 95, tienes 90, pero a lo mejor tienes ese sobrepeso, tú dices, oye, pero ¿cómo puedes decir que tengo un problema de glucosa en sangre, o estoy liberando mucha insulina, cuando pues mis estudios revelan eso? O sea, tienes que entender algo, lamentablemente, lamentablemente, para que tú estés manejando ese nivel de glucosa, haz de cuenta, tú comes algo y luego, luego pues va el cuerpo a evaluar qué fue lo que comiste, entonces eso te va a elevar de manera, si comiste unas galletas, una pizza, un pan, algo refinado o puro carbohidrato, simplemente un jugo de fruta, un refresco, que es lo peor, tú luego, luego vas a generar como que una elevación de glucosa en sangre, es inmediato, entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Evalúa la situación, libera a través del páncreas la hormona insulina, porque dice, hey, aquí se me disparó la glucosa, necesito regularla, entonces, tú ya disparaste tu glucosa a este nivel, llega la insulina, ya lo he explicado muchas veces, y lo que hace es bajarla, lo que tú estás haciendo ahí, es que a lo mejor tu páncreas está haciendo una sobreproducción de insulina, lo que nuevamente vuelvo a repetir, se llama una resistencia a la insulina, entonces, no es lo mismo que tú constantemente estés como que con tu páncreas así, el motor a todo lo que da, generando insulina, 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 picos altos de insulina, picos altos de insulina, que primero empieza con un abdomen, después empiezas a acumular grasa, genéticamente o de acuerdo también a tu cuestión hormonal, vas a depositarla en ciertas zonas, o sea, pero no es así de que tú estés como, o cómo decirlo, o sea, estás con tu páncreas trabajando, gastando tu reserva de insulina constantemente, y así a cada rato, día tras día, gota tras gota, y qué es lo que va a pasar con el tiempo, que vas a degenerar en una diabetes, o sea, es triste, y sí, o sea, es a dónde vas a parar, muchas veces el paciente diabético se da cuenta, o nos damos cuenta a los que los rodeamos, que el paciente con diabetes empieza como a adelgazar, pero no adelgaza bonito, así de la cintura, y acá, y se pone la mujer más esbelta, o el hombre acá más esbelto, o sea, no, 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 no adelgaza de esa forma, sino que empieza a adelgazar como de sus reservas musculares, lo que son las piernas, lo que es la cadera, la persona se empieza a ver más demacrada, o sea, no es un adelgazamiento por salud, por así decirlo, entonces tú dices, bueno, la persona no ha modificado hábitos alimenticios, sigue comiendo sus galletas, sus pizzas, su leche, su pan, sigue comiendo sus pastas de trigo, ¿y por qué la persona está adelgazando? Muy fácil la respuesta, porque sus niveles de insulina, por ese que lo tiene a toda velocidad, haz de cuenta que tu páncreas está trabajando, generando la hormona insulina cada vez que tú comes, pico de glucosa, pico de glucosa, llega la insulina, entonces esa hormona no es como que inagotable, no es como que tú tengas reservas para toda la vida, no, hay un límite en que tu páncreas dice, ¿sabes qué? Ya se me acabó la insulina, y ya no hay más, compadre, o sea, ya no te puedo regular la glucosa, ya no hay más, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que prácticamente tú agarras y ya te acabaste tus reservas, entonces, ¿qué pasa? Al ya no haber insulina, que es la hormona anabólica, que se requiere junto con la glucosa, es la fórmula perfecta para crear grasa, entonces, ya no hay eso, entonces tú empiezas a adelgazar, ¿a costa de qué? De que tus niveles de glucosa en sangre se van a disparar más, y más, y más, y más, y más, pero es porque ya no hay insulina que la esté regulando, que la esté capturando de la sangre, y regulando, no, entonces, esa glucosa en tu sangre está circulando, y al rato te va a degenerar en una retinopatía, te va a generar en una neuropatía diabética, ya sea en las piernas, te va a degenerar también en una afectación renal, o sea, de mil y un formas, también como lo estudiamos en Cerebro de Pan, te va a deteriorar también incluso las neuronas cerebrales, entonces, es toda una cascada que te trae como consecuencias, o sea, y ya lo hemos comentado muchas veces, no hay mayor negocio para la industria farmacéutica, o sea, triste y lamentablemente, que el paciente diabético, porque el paciente diabético se afecta de mil y un formas, le dan infecciones, y después al rato el riñón empieza a fallar, después que la verdad es que la ecuación es muy sencilla, ya cuando te queda claro esto, pues, tú donde veas a una persona que está sobrepasada de peso, que tiene el abdomen, que tiene la pancita, así sea de complexión ectomorfo, porque los hay, y bueno, o sea, no es como garantía que tú seas de cierta complexión para no tener un índice de insulina alto reflejado en la barriguita, entonces, ecuación, glucosa de la que tú comes de los alimentos más insulina igual a grasa, todas las personas que tienen su abdomen ya con una evidencia de una insulina alta, que es prominente, es una insulina alta que constantemente el páncreas ha tenido que liberar para regular esa glucosa, o sea, es como cuando dices, bueno, alguien que hace ejercicio, pues, está con un bíceps, un tríceps, está musculoso, ya sea de aquí, los hombros, del pectoral, en el caso de los hombres, la espalda, que es más notorio en ellos, las piernas, el glúteo, que es más notorio en las mujeres, o sea, ahí es como que te das cuenta que constantemente la persona se está ejercitando, y está haciendo algo para dar ese resultado, lo mismo absolutamente, es exactamente la misma ecuación, pero para la insulina alta, que es una barriguita, que es a lo mejor también que ya empezaste a acumular grasa en lo que se le llama aquí la bandera, ya empezaste a acumular grasa también en las mejillas, ya empezaste a acumular grasa en las manos, en los brazos, o sea, pero observa el abdomen, siempre es eso, observa el abdomen, y a lo mejor te vas al laboratorio y te haces tu examen, y ya resulta ser que tu insulina está más allá de 10, personas con diabetes más allá de 20, 30, 40, hay personas que incluso manejan más allá de eso, o sea, ¿por qué es eso? Cuando tú ya te acabaste tus reservas de insulina, entonces es cuando viene la etapa crítica, viene la etapa crítica, el paciente diabético delgado es el más peligroso, es el más peligroso, es el que ya se acabó su insulina, y tú dices, bueno, entonces ya no engorda, sí, pero ya su sangre está azucarada, o sea, ya todo el tiempo su sangre está con una, con un riesgo de una cetoacidosis o un coma diabético, o sea, no es, no es broma esto, o sea, yo quiero que quede claro que cuando tú tengas, observes que tienes un sobrepeso, o tus seres queridos, realmente observes ese foco rojo, es un indicador y una advertencia que incluso, yo pienso que Dios pone en nuestro cuerpo para darnos cuenta de que hay un problema, y que no podemos seguir así ignorándolo, no podemos seguir así, porque ya es una negligencia de nuestra parte, seguir con esa situación, y mal alimentándonos, y mal alimentándonos, decían una ocasión mi esposo, cuando vamos a los restaurantes, antes de conocer todo esto, decía, uy, pues qué generosos, mira, nos pusieron aquí la charola con totopos y frijoles y todo esto, oye, pero por qué lo hacen, qué mal negocio, no, se nos va a quitar el hambre, y no es cierto, la gente que sabe que sabe acerca de este boom de insulina, de glucosa, saben perfectamente, que cuando tú metes a tu cuerpo, un carbohidrato refinado, o el maíz, juntamente que con el trigo, son los que más nos van a disparar el azúcar en la sangre, saben que saben de verdad, que en cuanto entra algo tan, tan de esa forma que nos dispara la glucosa, la insulina inmediatamente va a intentar regularla, entonces al haber esa combinación de glucosa e insulina, lo que produce en tu cuerpo es una mayor hambre, entre tú más insulina tienes alta, más alta la tienes en tu cuerpo, o sea, por tus hábitos, más obviamente vas a tener esa necesidad de comer, comerlo refinado, o sea, tú ve a una persona con insulina alta y va a estar ansiosa, no va a poder saciar el hambre, va a tener antojo por todo el carbohidrato refinado, o por las cosas que le, el refresco, que es una adicción, o sea, ¿por qué? porque es un problema de insulina alta, entonces siempre que hay una resistencia a la insulina, va a haber esa situación de hambre y ansiedad, entonces no lo tomes a la ligera, entonces al restaurantero, o la gente que sabe, dice, ¿sabes qué? al cliente, dispárale la glucosa, dispárale la insulina, porque de esa manera su consumo va a ser mayor, haz la prueba, cuando tú vayas a un restaurante, o vayas a salir a comer un buffet, pídete un queso fundido, con pechuga de pollo, o proteína, que son alimentos tipo A, obviamente el queso trata de que sea lo más blanco posible, porque es menos procesado que el amarillo, pero si tú comes alimentos que no te liberan glucosa e insulina, como lo que es la calabacita, el chayote, hablamos del queso fresco, especialmente el artesanal, hablamos también pues que de la proteína, lo que es pollo, pavo, pescado, huevo, carne magra, o sea todo ese tipo de cosas, que son considerados alimentos amigos del metabolismo, amigos de la diabetes, son los que no te van a disparar la insulina, entonces tú cómete eso, y vas a tener mucho mayor saciedad, porque tú estás alimentando tu cuerpo, le estás dando eso, pero no estás disparando la glucosa ni la insulina, y tu cuerpo va a decir, hey ya me llené, stop, entonces tú vas a llegar al momento de comerte una pasta, ya no vas a poder comer tanto, en una ocasión hubo, a mí me encantó un queso fundido, que nos pedimos en un restaurante, y dije, ay que delicioso queso fundido, y me pedí dos quesos fundidos, y según yo era buffet, y quería comer, porque si como bastante, también por lo mismo de que hago ejercicio, pues si me tengo bastante apetito, porque tengo mi metabolismo muy acelerado, ese es otro tema diferente, a tener una insulina alta, pero volviendo al tema, entonces me pedí mis quesos fundidos, y después me pedí que unas enchiladas, pues ya cuando llegué a las enchiladas, ya no me las podía acabar, entonces dije, híjole pues apenas he comido mi queso fundido, una cremita, y quería enchiladas, enchiladas, y aparte quería como que por ahí otro platillo, entonces ya no pude, dije, ay, aquí es donde me doy cuenta, que el queso combinado con la proteína, pues me dio una mayor saciedad, entonces mi glucosa, estaba manteniéndose baja, mi insulina baja, entonces no había como algo que lo disparara, para que mi cuerpo me pidiera, más, 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 entonces dije, no, aquí, entonces, esto yo quería como dejarlo muy en claro, ojalá que haya sido útil, y si tienes algún comentario, sugerencia o duda, ya sabes, en el apartado de los comentarios, con mucho gusto la respondo, y nos vemos a la breve, hasta luego, chao,